Acción Dale ministro ¿Qué haces boludo? Y no, que se hace tarde tenemos que ir el sábado a la fiesta de Casa Sofía A la fiesta de Casa Sofía, ahí en Ferro y Córdoba Si, tenemos que tocar Para un cachito Tenemos que tocar Sábado a la noche tenemos que tocar Fernández Fierro toca acá en el club En el club Fernández Fierro Después vamos a la fiesta, aparte le mandamos saludos a todos Vamos a la fiesta festejamos que Que se inaugura en Casa Sofía Que son amigos Otro espacio de la cultura en la ciudad Por ahora Y yo sabés que voy a festejar particularmente Voy a festejar que Videla murió en la cárcel Un saludo Un saludo Un saludo